De muchos tralobos te corren bien cacho Porque te conoce que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Aquí soy borracho y hermano burlones Cuéntame con vistas, no veo lo que eres Y yo no termino peleando con ustedes No puedo evitar que me caigas de todo Y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no socorro a toda esta situación Yo ya que no, 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 no me merezco Yo no leo, me osa cariño, respeto Que sea un personaje de vida en vida Que vea en su casa, no en la Argentina Yo no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz ¡Muevele, papi! Yo no socorro a toda esta situación Yo necesito un hombre, un macho padre